¡Hola! Querida socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Que no me aguito mitad Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Yo con la pasión la llamo 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 Yo con la pasión la llamo